Aquí estamos, un saludito gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Starfield Con este pedazo de sol espectacular Vamos a seguir desde donde dejamos en el anterior episodio Donde vimos a aquella criatura enorme Queríamos saber cómo podía tener ese poder La científica que estaba allí, que no me acuerdo ahora el nombre Nos dijo que necesitaba esa muestra La conseguimos, al derrotarlo Pero la maquinaria que tenía para hacer esa muestra Y poder verla y analizarla era obsoleta, era muy antigua Y nos ha dicho que vayamos a hablar con nuestro comandante Que se llama Tuala Y que está, en teoría, ahora en Marte Así que me parece que en este capítulo vamos a visitar Marte, el planeta rojo Y tengo unas ganazas que me muero Así que estamos aquí con mi hermanazo Willy Que va a ver también en directo por primera vez el Starfield Y con Sarah Morgan, que es nuestra jefa de la constelación Así que Sarah, manos a la obra Empezamos, un saludo grande como digo Y espero que os guste Starfield porque a mí me está flipando Tenemos el jetpack Mira Willy, que maravilla La mochila jetpack que hemos conseguido Guau, que guapo con el sol, tío Brutalísimo Me flipa, tío Cuando es de noche y cuando hace sol de esta manera A ver, hay que seguir el hexágono que está ahí en azul Es el objetivo siempre Mira la nave como quedó aquí destrozada, tío Que pasada A ver si tiene Algo que podamos usar No creo Pero bueno, igualmente es una belleza verlo, tío A ver si llega arriba Sí, mira, tiene baterías antiaéreas Parece ser esto, ¿no? Para combatir ¿O no? No, no lo son Pero parecían un huevo, tío Pero son cañones Yo creo que estos son los cañones de la nave Para disparar, ¿no? Tiene pinta Mirad qué vistas, tío Qué vistas más hermosas, tío En Tau Centis Creo que se llama esto, ¿no? Tau Centis 2 Creo que era ¿Cómo cambia? A verlo de día con sol A estar de noche Las primeras horas de Starfield Me está pareciendo esto una Fucking maravilla, tío Está muy guapo Hay tantas cosas a hacer Que aún me pierdo Ahora que recuerdo Tenemos dos puntos de habilidad Ahora se los meteremos Ahora se los meteremos Esos dos puntos de habilidad Que ya llevamos recabados Y nos vamos a nuestra nave Para pirarnos de aquí Irnos al planeta rojo Vamos, Sara Vámonos para allí Ahí está nuestra nave Que es la Frontier Mira, Willy Qué navecita que llevamos Que yo la llamo del dinosaurio Prácticamente Porque fíjate tú Que el morro Es como si fuera la cabeza Un dinosaurio, ¿no? Una cosa así rara Y mira, estos serían las patas Mira qué pasada, tío Mira qué nave nodriza que tengo Flipante, ¿eh? Los propulsores, ¿no? Vale, vamos a entrar A nuestra bella nave Una pasada, ¿eh? Y mira, podemos alternar La tercera persona Ahí, espera Que esto sea el escáner Con la primera persona Pero a mí me gusta más Cuando estoy looteando Iré en tercera Verá el personaje La primera de momento La estoy usando solo Para el combate Que para el combate Me parece lo mejor La primera Y tenemos la tercera persona Muy ampliada Digamos, muy cerca De la espalda Y una que es más alejada ¿Ves? Esta me gusta más Estamos en un planeta Como vemos Muy rocoso Luego tenemos el escáner Para analizar recursos Que podamos llevarnos Pero en esta parte Yo ya analicé un poquito Que hay poquita cosa Pero ahí hay algo, ¿ves? Ahí hay hierro, por ejemplo Pero hierro ya llevamos bastante Es un poco de testranding, ¿eh? Esto Cuando Sam Porter También sacaba el El bicharraco aquel Que llevaba aquí Y hacía Y empezaba a hacer ruido Y analizar La holografía del terreno Venga Al lío Que nos vamos Embarcar Me alegro De volver a bordo Y yo también, Sara ¿Y quién nos alegra De estar en esta pedazo De nave? Que tiene un toque Muy alien, ¿eh? Con esos tonos blancos Y esos compartimentos La nave también La podemos hacer Bestial Mejorarla Ponerle muchas acoples Que eso Es que voy a estar Más de 200 horas En el estafil O sea que Tengo tiempo de sobra Para hacerlo Vale, se ha enterado Asiento de piloto Vaya, los mandos Salir Despegar Levantarse Despegar Mira el despegue Willy De verdad Es que espectacular Mira esto Willy Como suenan Los modores Madre de Dios Y aquí estamos En la estratosfera Mandetosfera O como coño Se diga Vamos a ir Menú Tarea para machacas Vuelve con el comandante Tuvala Establecer Rundo Vale Vuelve con el comandante Tuvala Distrito del Tank Vale Es esta Fijar objetivo De aterrizaje Vale Aterrizar Vámonos para allá Esta es nuestra nave La Frontier Súper guapa Y eso que es la primera nave O sea Te puedes hacer la nave A medida Que eso ya lo iremos tocando No hay ninguna prisa Este título me va a durar a mi Hasta finales de año Me imagino Porque lo voy a meter Una de horas No os quiero ni contar Guau Cuanto punto azul Tenemos aquí de hexágono Hemos llegado a De nuevo a Nueva Atlántida La ciudad De la cual somos ciudadanos Estamos con la constelación Y estamos con la vanguardia Con dos grupos diferentes Y ahora lo que quiero ver Dentro de tanto punto Que hay ahí Esta La devuelve con Tuvala Adrián quiere que pida permiso A mi comandante Para llevarle esta muestra A Parzival Walker En Marte Tengo que volver a Nueva Atlántida Primero hay que volver aquí Que ya estamos A ver que dice el comandante Tuvala Digamos que para que nos dé permiso Supongo para ir a A Marte A por A por ese chico A por Parzival Walker Ese señor Que hay que llevarle la muestra Que la analizará él Que se ve que tienen Un laboratorio más avanzado Ellos para analizarla Ok Pues ahora hay que buscar A Tuvala A ver donde coño está Porque tengo aquí Marcados 7000 puntos azules Tuvala en teoría Está en las oficinas aquellas Espérate Que era John Tuvala Era el líder De La vanguardia Eran como los soldados De élite Digamos Que pasamos el examen Además nosotros Y somos miembro de ellos Ya Estaba aquí en el mostrador La última vez A ver si sigue aquí Míralo Sí, está aquí El campeón Se oye bien ¿Verdad Willy? ¿Aún? Comandante John Tuvala Mira quién ha vuelto ¿Todo listo con esa misión de prueba? Cuando estés a punto Nos ponemos con tu informe Para darte la bienvenida A la vanguardia Sí Perfecto Vale Ahora ya empezamos Con el Temas diálogos Del roleo Esto es lo que queremos Necesito permiso Para llevar una muestra De tejido De horromorfo Que es la criatura Que reventamos Y aniquilamos En En Taucentis 2 A Marte ¿Un horro qué? ¿Cómo has obtenido Una muestra de tejido De horromorfo Reparando las comunicaciones? ¿Qué les pasó A los colonos? Pues que el bicho Eliminó a toda la colonia Menos a una chica Que estaba allí A no ser que alguno más Se escapara Y no lo sepamos aún A la cosa Que se comió a los colonos Y casi a mí también No le interesaban Las reparaciones La cosa se torció La única superviviente Es una investigadora Que me dio una muestra Y una marca genética No hay supervivientes Los mató A todos Un horromorfo Que maté yo Vamos a decirle Primero esta Has matado Un horromorfo Está flipando No se lo cree Si puedo hablar Con sinceridad Un momento Alucino Desde luego Esto va mucho más allá Del deber No es así Te has ganado Una buena remuneración Por peligrosidad Eso espero Que me des money Si no sobrevivió Ningún colono Quien te pidió Que entregases Esta muestra La chica aquella Que no me acuerdo El nombre Hadrian Eso Se llama Hadrian Mira Me dijo que te enseñase esto Hadrian Sanón Conozco ese nombre Miro en la base Si dijo que lo conocía Él a ella Muchos de estos datos Están clasificados Aquí está Hoja de servicios Uf Cuantos reconocimientos Parece que prestó servicio Distinguido Como Codirectora De la visión De ese normamento De las CU La juzgaron Al terminar La guerra colonial Y la destituyeron Ah la destituyeron Tío La charon No puedo que de eso Me suena el nombre Pero si se dedicaba A la xenoguerra Bueno Seguro que sabrá De alienígenas Ya te digo Que si sabes Hay un huevo Lo que pasa Que tenía una maquinaria De mierda allí Que no podía Ver las muestras Que le cogimos A la criatura A ver Así que esto podría ser Una misión urgente Eso de la xenoguerra Nos suena bien No me parece El tipo de persona Con quien deberíamos trabajar No esa no Ni de coña Que es eso De la xenoguerra Espera Nos van a dejar Ayudar a esta mujer Esta es la que yo quiero Según la anotación Sanon ya tuvo su castigo Por sus acciones Durante la guerra La echaron del ejército De las CU Y si te manda primero A verme a mí Eso me hace pensar Que no quiere hacerlo A escondidas Nos tiene que dar permiso El comandante Con las CU No habrá sido Una decisión Nada sencilla Lo que significa Que debe de ser Una muestra importante Vale Bien Perfecto Nos va a dar permiso Segurísimo Vamos Vale Así que esto Podría ser una misión Urgente Desde luego Eso parece La superviviente Hadrian Te dijo Por qué le parecía Tan especial Esta muestra A ver Si Algo me dijo Ahora recordaré Leyendo estas No sabe seguro Lo que significa Quiere Que vaya un tal Doctor Walker A Marte A analizar Si es un peligro Exacto Esta es la que le tenemos Que decir Teme que puedan Producirse más ataques Como el que acabó Con la población De Toceti Esta también es correcta Pero le prometió A cambio unos créditos La única motivación Que necesitaba Esa va a ser que no Esa va a ser que no Le vamos a decir Esta La de Marte Que tenemos que ir a Marte A ver al Doctor Walker Esta ha sido Una de las sesiones Informativas Más sorprendentes Que he tenido Jamás Juego de él Tengo otra misión En la que prestarás Apoyo al sistema De defensa De las CU Contra la flota carmesí Contra la flota carmesí Que son los piratas De dos maneras Dirigiéndote a las UC Vigilance Para ayudar al SISDEF O entregar esa muestra Entregar esa muestra Quiero la muestra Yo primero Escojaslo Escojas Que buen rollo Comandante Para que todos sepan Que trabajas con la vanguardia Trabajas a la vanguardia Al remate la bienvenida Nos ha dado algo Una insignia O algo Accederás a ellas La próxima vez Que estés en el espacio puerto Habla con servicios navales Ahora Si no hay más Te sugiero Que te vayas ¿Y qué nos ha dado? Oh Trofeo Recompensa ¿Qué es esto? Logro desbloqueado Despegue Llega al nivel 5 Que buen rollito Casco espacial de vanguardia Añadir Otro logro Inusual logro Supra Et ultra Únete a la vanguardia De las CEU Vale Digamos que ahora sí Que oficialmente Estamos dentro ¿No? A ver Qué locura En un momento Tanta cosa Y nos han dado Otro punto de habilidad Ya tenemos 3 A ver Ahora nos ha dado Una más Una submisión más Pero vamos a hacerla De la muestra Tarea para machacas La hemos completado Entera ya Operación encubierta Continúa Hasta la UC Vigilance El comandante Tuala De la vanguardia De la SCU Me ha encomendado Una misión He de presentarme En la UC Vigilance Y hablar con el comandante Kiwe y Kande Para que me dé Todos los detalles Esa la haremos Más tarde En otro capítulo La que quiero hacer ahora Es la de entrega De diablos Que es Pregunta por Percival En la autoridad comercial Adrian me ha pedido Que busca a su colega Percival Walker En Marte Donde llevaba algún tiempo Trabajando para la autoridad comercial Parece un sitio lógico En el que voy a comenzar La búsqueda Esta es la que vamos a hacer ahora Antes de dada Nos vamos a meter Los 3 puntazos De habilidades Que tenemos Aquí Que teníamos 2 Y ahora 1 más Tecnología Formación mochilera Da 10 saltos Propulsados En combate Esta la vamos a hacer Ahora puedes utilizar Mochilas propulsoras Vale Rango 1 disponible Rango 2 No Rango 1 lo tengo Rango 2 disponible Se gasta menos combustible Al usar la mochila propulsora Buah Esto me interesa mucho El entrenamiento Especializado Y las mejoras De los sistemas De movilidad personal Han facilitado La exploración De los mundos alienígenas A ver Tengo que pasar por el 1 Para llegar al 2 ¿O cómo va esto? Subir de rango Ah no hace falta Vale Ya estoy en el 2 El 3 lo tenemos bloqueado Y el 4 también Vale El símbolo cambia De 2 llamas A 4 llamas 2 y 2 Ok Vamos a hacer una de cada ¿No? Ciencia Podríamos hacer otra Combate Ya hicimos una Bueno ya tenemos 2 en combate Balística y duelista Social ninguna Y físicas tampoco No, ninguna Vale Vamos a hacer Vamos a hacer Hemos hecho una Nos quedan 2 puntos de habilidad Abajo a la izquierda sale Vamos a meter Una de ciencias Por ejemplo A ver cuáles hay Astrodinámica Geología Medicina Esa Sin duda Investigación También sería importante Sondeo Fogología Ingeniería de armas Diseño de traje espacial Escaneo Botánica Astrofísica Química Ingeniería de puestos Proyectos especiales Asentamiento planetario Y fusión Y fusión a neutrónica Pero bueno Estas igualmente Están bloqueadas 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 Todo esto está bloqueado Estas son las que podemos desbloquear Las de arriba Vale Vamos a hacer la de medicina Tío Me interesa un huevo Solo gracias a los avances Médicos y tecnológicos La humanidad ha logrado Superar los numerosos Peligros de la galaxia Los botiquines Equipos para traumatismos Y kits de emergencia Restablecen un 10% más de salud Y un 10% más rápido Esto es muy interesante Solo podemos hacer el rango 1 Porque a partir del 2 Ya está bloqueado Así que Rango 1 Lo puedes bloquear Perfecto Tenemos Medicina de ciencia Tenemos Formación mochilera De tecnología De combate Tenemos Duelista Y balística Y ahora vamos a hacer Nos queda un punto de habilidad O a social O a física Creo que va a ser más importante Social Porque hay mucho diálogo Y hablamos con mucha gente Diferente Así que tenemos que Saber Saber Digamos Que tener un don De gente Etcétera Saber dialogar A ver Aquí tenemos de todo También estas están bloqueadas No las vamos ni a mirar Siempre van Solo de momento Las primeras Comercio Astronomía Persuasión Búsqueda de suministros O robo Yo voy a tirar primero Por persuasión En los sistemas colonizados La sutil habilidad De escuchar y hablar Puede dar más frutos Que tan solo Limitarse a disparar Primero y preguntar después Exacto Que con este método Sin tener Ningún punto de habilidad Le hice la 13-14 Al capitán pirata En la segunda parte En el segundo capítulo Cómo me quedé con él Tío Cómo me quedé con él Cómo me he partido el culo Me reí que te cagas Vale Fui un lince Y se la hice Solo dialogando Evité un enfrentamiento Que el cabronazo Con toda su tropa Nos quería robar La mercancía que teníamos De la nave Aumenta un 10% La probabilidad De éxito Al intentar persuadir Alguien Vamos a hacer esta Que es la única que podemos Que es rango 1 De lujo Ha superado 3 retos De retórica Progreso del reto Vale Hay que superar 3 retos Ok Pues de momento habilidades Así lo dejamos Hay un huevo Tío Y dentro de cada habilidad 4 rangos O sea Esto da para horas Horas y horas Tío De locos Y nos vamos a la misión Entrega de diablos Pregunta por Percival De la autoridad comercial Que ya la hemos marcado Aquí Sí Está marcada Perfecto Bueno Podemos establecer rumbo Ya incluso Podemos establecer rumbo Y todo ahora Tela Me pasa volando Willy El tiempo Con Starfield Tío O sea Se me pasa volando Me puedo estar La hora que me estoy Que me parecen 10 minutos Tío Es brutal Como mola Tío Porque ahora estoy Con el tema de mi madre Que ha venido aquí De mudanzas Tal y cual Y no tengo tanto tiempo Ni tanta intimidad Si no Me hacía una maratón De 12 13 14 15 horas seguidas Ya os lo puedo asegurar Vale Tenemos aquí Varias Submisiones Esos hexágonos azules Como digo Son objetivos Pero Nosotros vamos Vamos a lo que vamos Ahora vamos a hacer primero La que teníamos pensada Ahora sí que vamos a Establecer rumbo Porque me parece Que nos vamos a Planeta Marte Si no me equivoco Pregunta Por la Por Perciba En la autoridad comercial Asignación Sol Nivel 1 Salto Vamos a hacer un salto primero Un salto gravitacional Echarme una siesta ¿Está gustando Willy Lo que ves o qué? ¿Qué tal echar una siesta Antes de irnos? Ahí Sara 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 Eso me ha sonado A que Te empieza a gustar Un poquito Volvemos a meternos aquí Y volvemos a establecer rumbo Establecer rumbo a Marte Marte De sistema solar Sí Te está molando Este tipo Es un tipo de juegos Que son para ti Hechos para ti Willy Si tuvieras el Xbox Y tuvieras el Game Pass Que siempre te lo comentaba yo Estarías ahora mismo Dándole a Starfield Willy Ya te lo aseguro ¿Es largo? Ya te digo Si es largo Aquí tengo yo Willy Tengo yo Por eso yo te decía Que iba a estar muchas horas Siempre con el Starfield Lleado como juego principal Ahora Cuando saliera Tengo yo aquí horas Para parar un tren Pero para parar un tren Vamos A ver Marte Sondeo 28% Tipo rocoso Gravedad 0,38 Temperatura fría Atmosfera ligera de CO2 Magnetosfera no la sabemos Fauna no tiene nada Flora primordial O sea Tendrá mejor La básica Y el agua es potable Scanner no disponible de momento Así que nos vamos Tiene una estación de fracking Una fábrica de mecas Perfecto Vamos a ir A Marte Planeta rojo Viajar Hostia Y este es el sistema solar Nuestro Con lo cual Aquí tenemos que ver la Tierra Aunque en teoría Como yo ya subí un short Y ya expliqué En el mundo de Starfield La Tierra se extinguió En el 2150 Según vi Aquí tenemos Venus Mercurio Tiene que ser esto Exacto Ahora vamos a hacer zoom Aquí Tenemos el Sol Mercurio Venus Y la fucking Tierra Como dice aquel Fucking 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 panza ¿Dónde está la Tierra? Mírala Pues sale aquí Tío Lo que mira como está Claro Es que está arenosa Mira Dejó de ser el planeta azul Tío Dejó de ser el planeta azul Por eso todo el mundo Escapó de la Tierra Y esto es lo que va a pasar En la vida real De aquí cientos de años O antes Tal como estamos Con nuestro planeta Maltratándolo Mira aquí como está representado Tío Es blanco el planeta No tiene nada Tío Se ve aún la silueta De los continentes Pero no se ve Ese color verdoso De todo lo que viene a ser La hierba La Tierra El agua sobre todo Que está lleno de agua La Tierra Etcétera Aunque aquí hay Agua, cloro, plomo Clorosilanos Y mercurio Pero mira La Tierra Mira como ha cambiado Tipo rocoso Temperatura fría Atmósfera ligera de CO2 Fauna ninguna Flora ninguna Y agua es lo único Que hay potable Pero estamos En una época En Starfield Que ya no hay Ni flora Ni fauna En el planeta Tierra De ahí que lo veamos Así como estoy diciendo Que es como blanquecino No tiene nada Ahí sería De día ahora mismo En la Tierra Y en este hemisferio Sería de noche Por eso se ve tan oscuro ¿Veis? El cambio Del día a la noche Por eso digo Que según la teoría Que estuve viendo En una exposición En Nueva Atlántida Que lo tenéis En el capítulo anterior Si lo queréis ver La teoría Decía eso Que he dicho antes 2150 años Que la Tierra Desapareció Tal cual la conocemos De ahí que no tenga Ni fauna Ni flora Y de ahí que no tenga Nadie dentro Viviendo Todos se fueron Viajar a Marte Vámonos a Marte Planeta rojo Si seguimos así Sí Correcto Vamos a ver Cómo han hecho El planeta El planeta rojo Marte Vale Escaneame lo que quieras Puedes aterrizar Disfruta de tu estancia Gracias Sidonia Marte Vale Ya teníamos que ir aquí A grabar 12 jornal Me parece Darle chicha ahí Creo que había que ir aquí Volver ahí Establecer rumbo Y aterrizar en Sidonia Pregunta por Percival En la autoridad comercial Plataforma de lanzamiento De Marte Marte está Como está en la vida real Willy Planeta rojo Y ves que tiene como un color No es rojo Pero es un color rojizo Digamos Rojizo marrón El planeta rojo Le llaman también por eso Porque es como un marrón Enrojecido Mira todo lo que hay Estación de fracking Fábrica de mecas Otra estación de fracking Para la derecha Esa cara está como de noche También Como pasaba antes con la tierra Vamos a hacer un escáner Bien hecho Es tipo rocoso Temperatura fría Másfera ligera Vale eso ya lo hemos leído antes Vamos a ver los recursos Aquí tenemos los recursos Del planeta Marte Lo veo muy Muy como actualmente Está el planeta Marte Como lo conocemos Con lo que se sabe Ahí tenemos el agua que hay De ese color Digamos azul Celeste Cloro Plomo Y clorosilanos Tiene bastante cosa Marte Vámonos a Sidonia Que será como La ciudad que hay dentro Vamos a Visitar por primera vez Marte A ver si encontramos A este doctor Que queremos ayudar A la chica aquella Tío Que se lo merece Con lo de la muestra Guau Que guapo ¿No Marte? Brutal En tierra Joder que si planeta rojo Tío Es que son tonos rojizos Realmente Levantarse Que quiero ver La animación esta Que está chula ¿Dónde está Sara? Amiga mía Del alma De mi corazón ¿Y Sara? ¿Sara se piró? Sara ya está afuera Seguro Ha pasado de mí Vale Es cotilla A Sidonia Pero ahora en Marte No hay tanta agua Pues eso no lo sabía yo Willy Eso no lo sabía Mira hemos llegado de noche O es de noche siempre en Marte Claro Eso tampoco lo sé yo Es que hay muchas cosas Que no sé lógicamente Pero mira que bonito Tío Que guapada Chaval Ah mírala Se está aquí Sara Se ha puesto el traje Ahora sí que se ha puesto el traje Mírala Va conjunto con nosotros Ella Tiene el mismo traje Que nosotros Tío ¿Has visto? La primera vez Que la veo con el traje puesto Tío Es todo esto Menuda base ¿No? A ver que se va a apagar No en teoría hay día y noche Ah vale 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 No me acordaba de eso Willy Mira que me mola mucho A mí el rollo Este universo Planetas Galaxias Pero claro Mira Zidonia Ubicación descubierta Nos da la bienvenida Pero como digo Como ya sabemos la vida Que tenemos todos Con tantas ocupaciones Marciano Marciano Sinceramente Me sorprende encontrar un sitio Tan encantador En esta ciudad Tan sosa A ver si nos dice algo más ¿Ara? ¿Te importa si te van a poner nada? Adiós Siempre pone esto Hasta luego Pues eso Pues eso Que no tengo tiempo Si no me gustaría Empaparme de cosas de estas ¿Sabes? Del universo Tal y cual Bueno de hecho Muchas veces en Youtube Me salta un vídeo relacionado con algo de esto Mira, mira, mira Se va una nave Se acaba de ir una nave No ves el ruidaco que meten ¿Eh? Cuando salen Y cuando llegan Pues en Youtube a veces Me salta un vídeo relacionado con el universo Cosas de estas Tío Y me quedo embobado viéndolo En teoría Hay día y noche Vale, si eso ya me lo has dicho antes Pensaba que me hayas escrito algo Estamos en marterío, ¿eh? ¿Quién lo diría? Suelo marciano Mira Colonia de Cidonia Supongo que eso explica las caídas de tensión ¿Cuánto me va a costar? Si no encontramos más sorpresas Unas cinco fibras ¿Cinco cifras? ¿Cinco? Está bien Hazlo Estaré en el bar Búscame cuando termines Está en el bar Vamos a ello Piloto, tú no puedes ir al bar, campeón Que luego te pones borracho Y estrellas en la nave Ahí en medio del universo Esto es técnico Esto es el que se lo va a arreglar La desacerque Joder ¿Cómo estamos, no? ¿Aquí? Ah, me flipa, tío Cómo mola amarte Mira, arenoso, arenoso Willy Ustedes un telescopio O sea, eso me ha pasado Los telescopios, tío Yo voy a casas de muchos clientes Cada día por mi trabajo Y alguno he visto también Que tenía telescopios estos guapos Mira esto como la arregla la nave Vamos a dar la luz Que está muy oscuro, tío Ahí, linterna Él está tirando, tío Se tira como si fuera superglue ahí, ¿no? Para que se cierre la La abertura Mira esta torreta Que locura Por cierto, si alguien ve esto En YouTube Ya sea este año Esta semana Este mes O de aquí dos años Si por lo que sea Acaba aquí y ve esto Que sepa que hay un titulazo Muy guapo Relacionado con Marte Que se llama Deliver us Deliver us Mars Es un indie Pero os lo recomiendo muchísimo Me lo he pasado Que ha salido este año 2023 En febrero salió Creo que fue O sí, febrero Febrero creo que fue Y dura poquito No es muy largo Y es muy interesante también Y ahí sí que está Solo en Marte Tiene cositas de simulador Y tal Pero tiene una historia Principal Y una muy buena historia Principal para ser un indie Mira Se está haciendo de día Parece ¿Has visto? Estoy dando una vueltecita Por aquí para ver todo esto Mira Ahí están entrenando Disparando Vamos a verlos Están pegando Como una galería de tiro Ahí estos Estoy viendo otra nave Mira, mira, mira Mira, mira Qué guapo Es un puto pasote Es un puto pasote Vale, vamos a ver A estos que están disparando Aquí Dios, voy a salto Ah, salto más Claro En Marte salto más Mira, mira, mira Los saltos que meto Como la gravedad es diferente Al planeta Jameson Que era donde estábamos antes Puedo saltar más alto Mira, mira, mira Qué altura que coge Qué pasa chavales Puedo disparar yo también O sea Oye Limítate a objetivos ¿Vale? Vale, vale, vale Es que Me han entrado ganas A mi sala También de disparar Igual que ellos Voy a practicar la puntería Que hace rato que no la practico Es que yo veo un arma Y me vuelvo loco Bueno, vamos a ver Lo que teníamos que hacer Que me despisto Pero como para no despistarse ¿Sabes? Aquí Es una maravilla Todo lo que hay Ni escaneamos Espérate Vamos a escanear un momento A ver si hay algún recurso aquí Yupi Plomo no ¿Dónde? Nada No hay No hay nada En esta zona de aterrizaje No hay nada Aquí sola hay arena Aquí sola hay arena No tenemos nada más Hostia Mira esas máquinas Cómo trabajan ahí Están arreglando la nave Mira cómo las soldan Tío Esto es un tío que le guste El tema astronauta Tío Se vuelve loquísimo Con Starfield Imagínate Willy Imaginaos todos Un astronauta de verdad Que sea gamer Que sea gamer Y vea a Starfield Lo echan de la NASA Tío Lo echan de la NASA Porque se tiraría todo el día Aquí metido Hola ¿Qué puedo hacer por ti? Hola Voy Técnico de servicios navales Pero no te vayas ¿Qué te echo yo? ¿Por qué se pira? ¿Puedo ayudarte con algo? Necesito reparar mi nave Me gustaría ver Y modificar mis naves Déjame ver Qué naves hay a la venta Wow Esto me interesa Aquí empezamos ya Con el tema navío Reparar No No vamos a reparar La tenemos bien en principio Me gustaría ver Y modificar mis naves Claro Lo que quieras Esto da para Esto da para Un capítulo entero Lo de las naves Astillero X Mejorar nave A Inspeccionar RS Mira Willy Aquí tenemos nuestra nave La Frontier Podemos hacer zoom Para que la veas más de cerca Y la veáis más de cerca Esta es la básica Es la primera Supongo que luego Te la puedes acomodar A tu rollo Y flipas O comprar Ya lo hemos visto Entonces Vamos a intentar Mejorar la nave A ver que lo podemos hacer El modo de mejoras Te permite aplicar Mejoras a tu nave Sin tenerte que preocupar Por la colocación De cada módulo Necesitarás Haber alcanzado Cierto nivel O tener ciertas habilidades Para instalar Algunas mejoras Es posible instalar Varias mejoras Y su coste Se sumará Al terminar la sesión Láser de pulsos Dragón Arma cero Cañón Mauler Lanza misiles Atla Motor enana blanca Generador de escudos Protector Motor gravitacional Que está ahí arriba Espera Te voy a alejarla Ah, no me deja ahora alejarla Vale, está aquí marcado ¿Ves? Ahí marca aquella parte De la derecha Ahora marca esto Reactores esto de aquí Láser Que estará por delante Míralo Ahí están Vale Ok Pero no puedo mejorar Nada ahora mismo ¿O sí? Ah, vale Sí, aquí ya puedo Vale Cañón automático Mauler Total 12.808 Créditos Pero Nos tenemos Poder de equipo 24 Valor 3.000 14.800 Vale, no Tenemos 23.700 Entonces ¿Por qué no lo puedo llevar El cañón automático? Ah, porque no tendremos El nivel, ¿no? Claro, ha dicho Que hay que tener también El nivel Que no solo es la pasta Si no tienes el nivel requerido No lo puedes instalar Se supone Por eso me sale en rojo Porque nosotros tenemos 23.769 Créditos O sea, nos da de sobra Para los 12.800 Que vale Pero nos faltará el nivel Ahí láser Láser Lanza misiles Lanza misiles Rayo de electrones Autoproyector El autoproyector Vale 26.000 pavos Tío A ver los cañones Que hay El precio 7.000 y pico 1.000 y pico Este está baratito Vale Motores A ver Motor enana Blanca 2010 Coste 11.314 Ah, sí que podemos metérselo Pero entonces ¿Por qué me sale en rojo? ¿O es porque Lo voy a perder Y me sale en rojo El dinero así? Porque lo voy a perder No lo entiendo A ver Si le doy 11.000 Eran 11.314 Vale Tenemos 23.000 A ver si la puedo hacer La compra No, no me la hace No me la hace No me la hace No me la hace Yo creo que es por el nivel Entonces Porque seguimos teniendo 23.700 Que era lo que teníamos O sea que seguramente Es por el nivel Es lo que Lo que ha dicho antes Lo que ha dicho antes Él Que nos hará falta Más nivel Pero bueno No parece muy complicado Al menos En las mejoras Solo Apretar Para que te salgan Las que hay Ver precios Y darle Para que instale En principio No parece muy complicado Aunque seguro Que tiene mucho más Luego Bueno Al menos Lo hemos visto un poquito Y a ver Para la venta Que naves tiene Naves enteras Ya hechas Mira esta Por ejemplo Que forma tiene Tío Esta es más Futurista Esta nave Esta es mucho Más futurista Se llama Glatius Vale ¿Cuál más hay? RB Cambiamos de nave Discovery La Discovery Es como la nuestra Esta es como la nuestra Como la Frontier Se parece un montón Esta se parece un montón A la nuestra A ver ¿Qué más? Econo Hall Econo Hall Esta también Tiene una forma Muy bestia Mira Tiene tres ahí Propulsores Responder En rojo Que ponía En rojo Salía Willy El dinero Que valía Cada Mejora Que querías hacer Cada pieza Que le instalabas Salía en rojo Aún y teniendo yo Créditos de más Para comprarla Entonces es por eso Digo Que creo que es por el nivel Que también decían Que tenías que tener Cierto nivel Para poder comprar X material Supongo que como Estamos en un nivel Aún muy bajo Nivel 5 Y además Habilidades Que requieran Que requieran Instalar estas cosas Eso que hemos hecho Antes Que hemos gastado Tres puntos de habilidad Pues ahí Ahí tiene que haber Habilidades De cierto rango Seguramente Para temas de estos Para temas de instalación De estas cosas Tan importantes Para la nave Vale Vamos a ver la nave 5 de 8 Esta está guapa Está muy cuadrada Muy cuadrada Cafir Esta está guapísima Esta me mola más aún Esta me mola más aún Lo que el precio No me sale Tendría que darle A comprar Para que me saliera Supongo Rambler 6 de 8 Esta tiene una forma rara No me acaba de convencer Aquiles Me gusta también esta Esta también me gusta El rollo que tiene Vaya diseños Que pasada Maratón Buah Hola maratón Tío Esto es una bestia Esto es una puta bestia Pero claro Estas son naves Que tú ya puedes comprar Estas ya están hechas Lo que mola Es que con tu propia nave Con la Frontier En este caso Por ejemplo Te la vayas Empepinando Y cambiando ¿Sabes? Engrandeciendo Estéticamente Dejándola más guapa Eso es lo que mola O bueno Comprar una de estas Y hacer lo mismo Tunearla Vamos a darle a comprar A ver cuánto vale esto Que supongo que saldrá Precio si te doy a comprar No dispones de créditos Suficientes para llevar A cabo esa transacción Vale Pero ¿Dónde coño sale El precio de la nave? Porque comerciante 72.000 créditos Pone En cualquier nave Que ponga Pone lo mismo 72.000 créditos No veo yo el precio Valor No es el precio Porque yo tengo 23.769 O no sé Si quiere decir Que hasta un mínimo De 72.000 créditos El comerciante No te vende Ninguna No sé Es que esto es tan enorme Tiene tantas cosas Tiene que ir viéndolo Yo poco a poco A poco Pero bueno Al menos le hemos echado Un vistazo A las que tiene Tenemos el mismo gusto En naves Hostia Al menos eso Hemos visto Hemos visto Naves Para comprar Y hemos visto Nuestra nave Las modificaciones Posibles Que le podemos hacer Diosco de la autoridad Comercial ¿Esto qué es? Ah Aquí puedo vender Cosas Vale Aquí puedo vender Mierdas que me sobren Ahí tenemos la masa ¿Ves Willy? 115 de 135 Esa es la carga Que podemos llevar Es lo que ya te comentaba Que también hay que ir Con cuidado con eso Como en el Death Stranding Por ejemplo Informe de constelación Tabula de emergencia Tabula Esto se lo podemos vender ¿No? ¿Ya? Se supone Sí Vale Créditos ¿Cuántos créditos? Es que no veo los créditos Que nos dan 23.769 Vale Valor 0 Ok Por eso no nos dan Una mierda A tu antes No voy a vender nada Aquí en todo Aquí habrá mucha mierda Que podemos vender Valor 3 Esto es munición Esto no Agua con gas Valor 9 A ver Vale Pero solo te da 9 créditos No vale la pena Ni vender nada De esto Porque son pocos créditos Que te dan ¿Ves? 65 6 33 No son 100 y pico Mira este sí 317 Casco espacial Espacial de vanguardia De las TEU Sí Pero este me lo quedo yo Es más Este me lo tengo que poner Que no me lo he puesto Este me lo voy a poner ya Pues ese casco será mejor Que el que llevo A ver Inventario Cascos Este Este que he conseguido Al ser miembro De la vanguardia DR34 Eso es lo mismo Y luego Térmico Gana 5 Radiación Gana en 5 Energía Gana en 36 Electromagnético Gana en 38 Solo pierde En corrosivo Y en masa El casco En todo lo demás Gana Este tiene un valor De 725 El estándar Que yo llevaba Desde el inicio de la aventura Que es este el minero En cambio este Tiene un valor De 2540 Así que nos lo vamos a poner Pero de cabeza Nunca mejor dicho De cabeza Y ahora Lo podremos ver En la skin del personaje Cuando salga A la partida Y trajes Vamos a ver Si es que a lo mejor Me han dado el de la vanguardia ¿No? Este es Traje de la vanguardia De las TEU Valor 7475 El de minería Que llevábamos 3000 y pico Y el de pirata 6000 y pico Pero el mejor Es el de la vanguardia Que gana en energía En electromagnético Y en térmico Vamos a ponernos A conjunción entero Como si fuéramos De la vanguardia Ya que somos Soldado de élite ¿No? De la vanguardia Así que vamos a demostrarlo Ya con un skin Que imponga respeto Vamos a ver Como está ahora La skin A ver como queda Mira que chula Ahora el casco Parece como De una abeja ¿A que si? Parece el casco De una abeja Pero está Molón Molón Así naranja Y negro Hostia Mira que guapo El cielo Ahora como se ha puesto Color así amarillento Bueno vamos a lo que vamos Que se me va la flapa Tío Aquí haciendo cosas Tío Se me va la flapiña Está ahí nuestro objetivo A 35 metros Hay que entrar por aquí Te han dado el térmico Porque ibas a Marte Vale Vamos Sara Vente por aquí Guapetona Tenemos que entregarle la muestra Al colega Le da un viaje central Una y cuarto ya Willy Se pasa el tiempo volando Tío Una y cuarto Te he dicho A la una y media cortamos Que quiero hacer una hora Los capítulos Pues a la una y cuarto Ya en un momento Tío Es que has visto Que se pasa volando Con el Starfield Se pasa volando Hostia Está debajo tierra La ciudad esta Está debajo tierra Tío Welcome to Sidonia Que pasada este traje Tío Quítate Quítate el arma Y esto todavía No sé cómo se hace Tío El acceso rápido De las armas Y todo esto No me lo han explicado He estado indagando En los menús antes Y no he sido capaz De verlo Así Mira Cuadrado Tú apuntas Y veo que el cuadrado Digamos de De play Que es la X aquí A ver si me lo hace Ahora otra vez O no Ahí está Y se la quita Y esto Que parece que vamos A una carnicería Tío Sí eh ¿Has visto? Vaya por Dios Amiga Pues yo sí que soy De la vanguardia Por eso me ha visto El traje Y ha dicho Coño Nos respetan En este sitio Siendo de la vanguardia ¿Has visto Willy? Para ser religioso Hay que ir al centro Eso Es que se mueve Ahora como más rápido Y todo Más ágil Habla con Trevor Establecer misión activa Bueno eso es una actividad De momento vamos A lo que llevamos Que me interesa mucho Lo de la muestra Vale Willy Perfecto Tómate tu tiempo Y pídeme lo que necesites Estoy aquí para ayudarte Manaquí al monte Luego hablaré contigo amigo Así que si tienes algo que decir Dilo Atención Detonación de partículas Subterráneas Esto es aquí detrás Dependiendo cualquier artículo suelto Busca el terreno estable O permanece En caso de detentores O sea terremotos Va a hacer detonaciones Tío A ver A ver como se oye Wow Viva tío Es que hay vida tío Hay vida Ritual Es una puta salvajada esto O cae en vallar A por ti O vaya a hablar Las facturas se recogen Ah No vienes a hacer una entrega ¿Verdad? Me han dicho que aquí trabaja un tal Walker Joel de la vanguardia Necesito a Percival Walker Para investigar un inquietante descubrimiento ¿Ah sí? Pues me gustaría poder ayudarte Pero el doctor Walker Ya lleva un tiempo desaparecido Hostia No jodas Teníamos muchas esperanzas puestas en Percival Le contraté yo mismo Para hacer consultoría médica y biológica en la ciudad No es el tipo de trabajo que suele hacer la autoridad comercial Pero pensamos que tenía potencial para convertirse en un nuevo tipo de fuente de ingresos He invertido una gran cantidad de capital personal en el proyecto Pero entonces decidió huir tras un incidente disciplinario Supongo que los mineros le han escondido En esta vieja roca hay muchas grietas Pero a estas acturas seguramente sea lo mejor Claro, tengo que intentar dar con él como sea ¿De qué tipo de incidente disciplinario estamos hablando? ¿Por qué lo esconderían los mineros? Vale, si esto me interesa Vamos a preguntarle qué tipo de incidente fue El que él hizo El doctor Walker decidió empezar a elaborar y vender sus propios fármacos Para nuestros clientes, más baratos Su contrato lo prohibía expresamente Por ello le exigimos parte de los beneficios Y empezamos a ajustar su salario Quizá algo drásticamente Pero dentro de los límites legales Por aquel entonces fue cuando huyó Abandonó su deber Y sus deudas sin saldar Se fugó, vamos A saber dónde está ahora entonces, tío Eh... ¿Por qué le escondería a los mineros? A ver esto Vale, puedo intentar dar con él Es que necesitamos a ese doctor No hace falta A la autoridad comercial No le interesan los servicios De alguien tan poco fiable Pero nos gustaría cobrar lo que nos debe Si le convences para pagar sus deudas Te estaremos agradecidos No soporto a la autoridad comercial ¿De verdad es absolutamente necesario ayudarlos? ¿Cuánto debe? ¿Qué? ¿Piensas pagarlo tú? No recuerdo la cibola exacta de memoria Pero con el interés acumulado Creo que es una cantidad considerable Así que si pudieras dar con él Y convencerle para saldar sus cuentas Te estaríamos sinceramente agradecidos Podríamos matar dos pájaros de un tiro Porque le pagaríamos la deuda a este tío Pagándola a él, claro Lógicamente el doctor Walker Y además él nos ayudaría con el tema de la... De la muestra de la criatura O sea, que serían dos misiones en una Veré qué puedo hacer Tú dime dónde le vieron por última vez No me creo que vayas a ayudarlos Qué pérdida de tiempo más estúpida Estupendo Otra estima baja, empatía Te sugiero visitar The Sixth Circle Un bar que hay en el nivel inferior de la ciudad Si alguien puede saber dónde está Percival Son los sinvergüenzas que lo frecuentan Pero ve con cuidado No son célebres por su hospitalidad Ok Willy Un saludo y un abrazo Vale, habla con los mineros en Sixth Circle A Sara no le ha molado mucho que acepte la misión Pero yo lo tengo con la harineta Que sí que la voy a... Voy a ir hasta el fondo con lo de la muestra esa Mira otra prueba tío Uff, cómo tiembla todo Y esta cara, qué guapa, ¿no? Detonación de partículas... La cara de Marte Historia de Sidonia Toca aquí Activar El 25 de julio de 1976 La sonda Orbital Viking 1 tomó las primeras fotos de la región de Sidonia en Marte Entre ellas había una imagen de lo que parecía una cara humanoide en la superficie marciana La foto hizo volar la imaginación de millones de personas Y consolidó la pasión de la humanidad por la exploración espacial al volver a plantear la pregunta ¿Estamos solos en el espacio? Fotografías posteriores revelarían que la cara no era más que una montaña, sombras y quizá el caso más importante de pareidolia que ha conocido la humanidad Una tendencia a percibir patrones visuales aleatorios o indefinidos como imágenes concretas y reconocibles O sea, como sea, la leyenda de la cara de Marte continúa inspirando a muchos en la actualidad Sí que es cierto que esto ha pasado muchas veces, que han tomado fotos Como aquella que tomaron que decían que había una puerta Como una entrada de una puerta mística y una cosa de locos Y que van, dicen que al final era un efecto óptico Parecen más las ganas que tienen de encontrar algo que la realidad Vale, a ver si encontramos a esta gente, a los mineros, que nos den información de dónde está el científico Plantados Oye, el científico, el doctor Que se fugó, se fugó el mamonazo Y es un bar, me ha dicho Hostia, cómo está, ¿eh? Está todo aquí minado, minado, tío Cómo cambia un planeta a otro, ¿eh? Es brutal Cómo se han dejado las huellas de la maquinaria pesada Mira a los robots Hostia, ahora iba a decir, echo de menos al vasco, tío El vasco quedó ahí en la logia El vasco quedó en la logia, no lo hemos vuelto a ver, tío A ver, pues se cuenta Pero no te la puedes tomar muy a pecho, como predico siempre Esto es sacar piedras del suelo, no construir naves Trevor Petjerre, vamos a hablar con él Hola, hola, encantado de conocerte Soy Trevor, director del proyecto minero de Deimos en la pintoresca ciudad subterránea de Sidonia Puedo charlar un rato Siempre que no busques trabajo en la mina Ok Yo trabajaba en las minas de Argos Esperaba que tuvieras algo para mí, pero parece que no ¿Cómo va el tema de la minería aquí en Marte? Supongo que tú debes de ser el jefe ¿Qué hay de las bocinas y del anuncio de detonación que escuché? Esto me interesa mucho Ah, eso No hay de qué preocuparse El fracking en Marte se realiza con detonaciones de partículas subterráneas Esos anuncios sirven para que la gente sepa cuándo se van a producir Seguro que has notado el estruendo de las detonaciones Eso es todo No está mal, ¿eh? Vale, no hay que preocuparse de momento Pues ahora me preocupan aún más las constantes detonaciones de partículas a mi alrededor Fracking con detonaciones de partículas subterráneas ¿Qué es eso? Básicamente es minería tecnológica Usamos detonaciones de partículas controladas y muy potentes a gran profundidad Para liberar gases subterráneos y otros recursos difíciles de obtener Y poder hacernos con ellos ¿Suena más peligroso de lo que es? Probablemente Bueno, es bastante peligroso si no sabes lo que haces Vale Por aquí no me deja casi preguntar nada más Ah, bueno, no hay de qué preocuparse No hay de qué preocuparse, colega Entiendo que puede parecer raro si no estás acostumbrado Si te preocupa la sacudida Solo tienes que sentarte o tener algo cerca a lo que agarrarte Vale Pero yo necesito saber el tema del doctor, tío A ver si se la saco de alguna manera ¿Cómo va el tema de la minería aquí en Marte? No está mal para ser una de las minas más antiguas de los sistemas colonizados La escasez de equipo es una traba Pero la compensamos con esfuerzo Como seguro que ya sabrás Nuestro cometido es suministrar al astillero Deimos Que a su vez se ocupa de abastecer a las naves de las CEU Gracias a este proyecto, entre otros Somos una de las divisiones mineras más importantes de las colonias unidas Por el prestigio y el salario que eso conlleva Casi que vale la pena vivir amargados en el rincón más perdido de los sistemas colonizados Vale Supongo que tú debes ser el jefe Esta puede ser la clave El mismo Entré a trabajar en las minas de Deimos con solo 17 años Era recadero Traete esto, vea por aquello Lo típico Lo típico Me esforcé Demostré de qué pasta estaba hecho Y me ascendieron a gerente de minería Hace unos 6 años Cuando se jubiló mi jefe Hay mineros mayores que me cogieron tirria por eso Pero tengo manga Muy joven Siempre y cuando se cumplan los objetivos Con eso se conforman Vale, pues este tío tampoco nos ha sacado nada en clave, tío A ver, vamos a decirle la última Lo que trabajamos en las minas de Argos Argos, eh He oído hablar de ellos Buen currículum el tuyo Pero ahora no tenemos plazas en las minas Ya lo siento A menos Tal vez me puedas echar un cable con un asuntillo extraoficial Ah, amigo A lo mejor ahora sale el nombre del doctor A ver si ahora piensa buscar al doctor él también o algo Sabe algo sobre él Lo que sea por el equipo Depende de lo que sea Pero vamos a ver qué tienes No sé, parece un trato sospechoso No, no pienso ayudarte con nada De lo que no quede constancia Depende de lo que sea Pero vamos a ver qué tienes Estupendo Te prometo que la cosa no va de meter a nadie en apuros Puede que hayas notado que nuestro instrumental está muy lejos de ser lo que era Lo que pasa es que no nos concederán equipo nuevo hasta que empecemos a rebasar las cuotas Cosa imposible sin dicho equipo Menudo dilema, eh Pero se me ha ocurrido cómo resolver ese problemilla Eh, no entiendo dónde entro yo en todo esto No, gracias Paso Claro, cuéntame el plan Sí Me alegra que te siga interesando Para empezar Alguien de fuera tiene que inflar nuestro índice de extracción Así demostraremos que podemos superarnos Te explicaré el resto de detalles cuando hayas conseguido mineral suficiente Con una cuota normal bastará Primero Debo cercionarme de que puedo confiarte la tarea más fácil No me fío mucho yo de este tío No me está dando muy buen rollo Parece fácil, me apunto Seguro que no me estás obligando a trabajar gratis ¿Por qué no contratas a más mineros? ¿Te crees que no me gustaría? La contratación es cosa de la directiva Que se niega a mover un dedo Así que nos las tenemos que apañar Por historias de seguros, rentabilidad y no sé qué gastos Las normas no las dicto yo Pero no me lleva a lo que yo quiero Quiero encontrar al doctor Por supuesto que no Vas a cobrar de mi bolsillo Me preocupo por mis mineros Aunque los directivos no entiendan lo que aguantamos aquí abajo Estoy dispuesto a hacer sacrificios con tal de ayudar Uno es así Y si me sobrasen los créditos como para comprar yo el equipo Ni me lo pensaba Pero al menos puedo hacer esto No es fiable este tío Pero bueno Lo vamos a decir que sí Apuntarnos al menos Pero no lo vamos a hacer ahora esta misión La dejaremos para más adelante Cuando tengas suficiente Suéltalo en el contenedor de procesado Y luego pásate por aquí Vale, actividades Contra más nos den mejor Más horas tendremos Depósito Vale Deja de hacer eso antes de que te arrepientas de darle a algo Hierro Este hay que hacerlo Sara, hija mía Ya que hay aquí recursos hay que pillarlos Es todo hierro 7 de 10 8 de 10 9 de 10 Aquí hay más, ¿no? Yuhu Aquí 7 de 10 Vale Bueno, me llevo otro ¿Por qué no? Perfecto Y ahora el tema del Habla con los mineros, tío A ver, ahí me marca varios Marca aquí uno ¿Esto qué es? Contenedor A ver Deposita 10 unidades de hierro Vale Ojo, detonación Tenemos, tenemos, tenemos Allí Otra vez para hablar con él Que no lo voy a hacer Detonación dentro de 5 4 Ahí, a 10 metros Tenemos que ir por debajo El broken spear está arriba Ve a ahogarte allí Ah, vale Este bar es para diablos, veteranos y parientes Vale, vale, vale Con calma, soy de la vanguardia Me han dicho que quizás sepáis donde está Percival Walker Vengo de parte de Hadrian Shannon Busco un tal Walker Y si me gusta tomarme algo en compañía de imbéciles Puedo quedarme Ahí vamos a buscar rollo ya Vamos a decirle Una de estas dos Que soy de la vanguardia Igual le impone un poco más ¿El doctor Walker? Estás metiéndola Pues no, no le impone ¿Qué no vienes sin cuentas? ¿Qué interés tiene en Walker? Alguien de la vanguardia Habla con los mineros en The Sixth Cycle Habla con el camarero Lou Saavedra Vienes de ahí arriba como si tal cosa Buscando a alguien como Percival Walker Haciendo preguntas ¿Qué interés tienes en él? Represento oficialmente a la vanguardia Tengo que enseñarle algo Estoy organizando una entrega para Hadrian Shannon Mira, hasta tengo la prueba de que me envía ella Los orromorfos podrían amenazar la galaxia Necesito la ayuda de Percival para detenerlos Esta me parece mejor ¿Cómo? ¿Que alguien le dé las llaves de un crucero de combate? Mira, te puedes inventar las locuras que quieras Pero de Percival es mejor que te olvides Joder, estos tíos son duros, eh No entran en razón Mira, ya tengo créditos y tu información Podemos llegar a un acuerdo Por favor, podría haber vidas en peligro Tú dime dónde puedo encontrarle ¿Puedes dejarte de rollo? Solo necesitamos un momento Eso se lo dice Sara Vale Vamos a decirle a Sara A ver, bueno Puedes dejarte de misterios Solo necesitamos que nos atiendan A lo mejor lo soluciona ella No volveremos a molestarte nunca más Y debería confiar en ti ¿Por? Soy veterana de las CEU Te puedo dar el código de mi marca genética si quieres No hace falta Mira, aunque decidiese ayudarte a contactar con el doctor Walker Si Percival se retiró de la circulación fue por algo Su deuda con la autoridad comercial Pero si alguien saldase esa deuda Percival ya no tendría que seguir escondiéndose Seguro que te ganarías la amistad de Percival y la nuestra El resto de los diablos Y yo siempre ayudo a mis amigos Joder, al final vamos a tener que pagar nosotros la deuda del tío ese, macho Y todo para intentar ayudar a aquella chica con lo de la muestra Para, bueno, el tema de las criaturas estas Que es peligroso para toda la galaxia Tú y Percival erais diablos rojos ¿Puedes hablarme de ellos? ¿Y qué sugieres para reparar el buen nombre de Percival? Esta Bueno La forma más simple de resolverlo Sería hacer una visita a la autoridad y pagarles directamente Si tienes créditos de sobra Por supuesto Dicen que la autoridad comercial Guarda todos sus registros y archivos de cobros En un servidor central dentro de su almacén Si alguien lograse entrar y ajustar la deuda de Percival A una cifra algo más razonable Con unos cuantos cientos de créditos Yo cubriría gustosamente el coste Hacer algo así sería ilegal No creo que ese sea un camino que debamos recorrer Ah, y de soldado a soldado Sidonia está llena de viejos túneles y pasadizos de mantenimiento No me sorprendería que alguno llevase al almacén de la autoridad Joder, ¿cómo sabe este cabrón? Cuya entrada está tras la barra del broker Se lo sabe todo Y te hará falta esto Tanzúa digital Vale, tenemos que hacer un poquito Ser malotes Hacer un poco de trampa Para poder manipular Los créditos que él debe La deuda Que sea menor Y así este tío lo pagaría Estoy percibada desde los rojos Pues ahora veré si puedo cancelar la deuda Estoy deseando oír la buena noticia Perfecto Opcional, cambia la cantidad que debe Percival A ver, ¿qué quiere este? ¿Era este que me estaba hablando? ¿O era este? ¿Este no? No, este no era Este, era este, coño Si es que no me salía el No lo he visto en el sábado Cambridge Cucca Este, este era Eh, no creo que tenga más opción Que dar con él ¿Por qué? ¿Sabes dónde puedo dar con él? Esta No, tengo sospechas Pero tú estás pensando Ayudar a Percival, ¿no? No creo que tenga más opción Para dar con él Claro, claro Escucha Sé cómo puedes ayudar a Walker Sin tener que recurrir Al allanamiento Hematita Acuosa En Marte hay mucha La gente cree que no vale nada Pero Percival y yo Trabajamos en unos Proyectos en las minas De profundidad Al menos cuando no andaba Trabajando como un esclavo Para la autoridad comercial Pero dimos con la forma De aprovecharla Y de ganar dinero Nuestra investigación Debería cubrir de sobra La deuda de Percival Con la autoridad comercial Ese Octai Siempre busca la forma De sacar provecho No es trigo limpio Este chaval Tampoco me fío Un pelo de este Me fío más del camarero Ya os lo digo Pero mucho más Qué bien Parece fácil Supongo que tendrás Algún motivo Para no haberla entregado ya Perdona ¿Quién eres? Soy Cambridge Era ayudante de Percival O más bien aprendiz Ya no podía trabajar En las minas Así que me pagaba Por ayudarle Con ciertos Proyectos personales Conozco sus experimentos Al dedillo Y sé que este Iba a ser algo grande Este es un poco Fantasmón ¿No? El chico Hematita Cosa ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos estaba Diciendo que hacían? Principalmente hierro Y unos tres siglos De aguas residuales Aunque Percival Era el único Que sabía detectar Los microelementos químicos Y demás Se acumula En torno A los asentamientos humanos Y algo que hay En el suelo de Marte Lo transforma En algo nuevo Creo que dimos Con la forma De aprovecharlo ¿Estabais elaborando Estupefacientes O algo? No, 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 no No Bueno Una medicina Más bien Le ayudaba a fabricar Lo que se les estuviese Acabando ese mes En la ciudad Y lo vendíamos barato A los mineros Pero la autoridad comercial Se enteró Y quería sacar Tajada Y mucha Supongo que tendrás Algún motivo Para no haberla Entregado ya Paces En un traje espacial Inflado Es mucho esfuerzo Todo por no comprarte Una almohada Pero vale Vale Tú solo dime Dónde está la mina No me interesa ¿Qué pasó con el empleo En Marte? Nada Sudamos del chaval este Es que no me No me huele bien Lo vamos a hacer A la manera Que nos ha dicho el camarero Tampoco es la mejor Pero me fío Más de esa Que de esta No me interesa Tú verás Si no quieres Que pongan precio A tu cabeza Avísame Igualmente este chaval Estará por aquí Rondeando siempre Y si nos echamos atrás Y queremos cambiar de opinión Podemos buscarlo Pero que creo que va a ser que no Creo que lo haremos Como nos ha dicho el camarero Pues nada Creo que lo vamos a dejar por aquí En el capítulo de hoy De Marte Hemos llegado a Marte A Cidonia Que es esta ciudad Minera En la cual también Hay bastante gente En ella Es muy distinto A Nueva Atlántida Este lugar es Otro mundo Muy distinto Nueva Atlántida Era como más Más avanzado Los diablos rojos No son exactamente Los típicos clientes De bar Se les ve en los ojos Que no pegan aquí Los diablos rojos Es que hay tantos grupos Y tantas cosas Tío Madre mía Pues nada Eso lo he dicho Seguimos con Starfield En la misión esta Que la vamos a volver a ver Antes de irnos Paga la deuda de Percival Habla con el cliente del bar Veis aquí tenemos Hemos hecho tres Hablar con el camarero Mineros De Six Cycle También Y preguntar a la autoridad comercial Continúa hasta la UC Vigilance Vale no Esta era la otra Vale 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 Nos quedan estas tres opcionales Paga la deuda de Percival Habla con el cliente del bar Cambia la cantidad Que debe Percival Haremos esta Haremos esta de aquí De cambiar la cantidad Que es la que más He visto Que me puede interesar Me fío más hasta del camarero Como he dicho Que no del chaval este Así que nada Eso lo veremos en el siguiente Nos vemos Seguimos con Starfield Que está guapísimo Chao